¿Qué onda? Vamos a la casa Keyson. ¿Qué es lo? No, a la casa Keyson. No. Vamos al... al Ips, pues. Este más está tomando coca en una botella de Big Cola. ¿Le preguntaron? Sí, ¿ves? Ahí tenés para toda la noche, Ricky. No hay hambre, si es tan le testigo, es eso. Ah, no jodas. No, hombre. ¿Lo voy a echar? En fin, la hipocresía. No, es suya, toda. Ay, pero ya no tienen guiso, eh. Voy, campero, quiero, mi amor. Ah. Voy, campero. Quiere guiso, vos. ¿De qué? ¿De camello? Ay, pero se va por aquí, vos. Mira, a ver. ¿Qué se siente tomar coca cola con sabor a Big Cola? No sé si le gusta. ¿Así te gusta, vos? Toma mierda. ¿Qué le pasa? ¿Ah? Vergo, el visto. ¿Qué le pasa? Ricky. Entonces, ¿vamos o no? ¿O vamos mejor al Lips? No, gracias. En el Lips, amigo mío, hay descuento. Esperate, 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 hermano Zapayunco. Esperate, hermano, ¿qué te pasa? Cejas de paloma. Echate otro eructo ahí, pues, va. La gente quiere huirte. Después de un trago, Simón, sale. ¿Por cuánto me la da por cinco pesos? Dale ahí, dale ahí, María, por ahí, dijo acá. El eructo. Para conquistar los culos. Hola, ¿cómo le digo? Mira, Vicente. Mira, Vicente. Es cierto que andas buscando una cipota para entamarte. No, ando buscando una mujer, pero para que me mantenga. No, estoy de hambre. Para que te mantenga. O sea, que vos querés una sugar mommy. Unos choleros quiero. No, una maitra ahí, va, ricota ahí, que tenga billetes, que esté buenota también. Pues, claro, si tiene plata, con todo gusto. Y si no tiene, ni modo. También. Bien, vos lo que querés es, Simón. Eh, la toco, lo que veo que es un culero y hasta hacerle la misma mierda. No, espera, relajarte, relajarte, nada, siempre, vos. Relájarte. No me hables, no me hables, no me hables, no me hables así. Mira, a ver, cintura de conejo. Entonces, lo que pasa es que la gente va a ver, pues, y algún voladito tiene que salir. Sí, no va a grabar, porque lo lleva a ver mi hermano, va a decir, mirá que ha estado chupando de donde... No, si vos coca estás tomando, es que nadie está diciendo que, y nadie te ofrece cerveza tampoco. ¿Cómo no va a ir? ¿Quién te ofrece? No, no, no. No, él te ofreció, pero un fruxi. Un furi. Un furi, un furi te ofreció. Este, entonces, Ricky. Se te moja la canada, pobre hombre, cuando se emborrachan. Mira, ve. Alba Marcela Silva de Alegría te mandó un saludo, otra vez. Ah, no, aunque se cuide. Ella quiere con vos, dice. No, no.